Consiste en la instalación de tres sistemas de almacenamiento de energía... ...de forma masiva, para entendernos, una gran batería, cada una de ellas... ...en tres puntos distintos de la red eléctrica canaria... ...y es la primera vez, además, que se va a hacer en Europa. Pretendemos con ello demostrar que estos sistemas van a ayudar... ...a una gestión eficaz del suministro eléctrico. Viene a resolver el problema de la acumulación de energía. Hay que tener en cuenta que la energía renovable no depende de quién la está pidiendo... ...sino que depende de las condiciones climatológicas. Muchas veces ocurre que esa producción de energía es muy superior... ...a lo que los usuarios finales están pidiendo. Lo que vamos a lograr de esta manera es acumular esa energía que no se consume... ...para luego ser consumida en el momento que la red lo pide. Va a beneficiar a la sociedad canaria en general... ...y en particular a todos los productores de energía renovable que hay en las islas. ¿Por qué? Porque mediante este sistema no solamente van a poder suministrar energía... ...a los usuarios finales, sino que los excedentes se van a poder acumular... ...o almacenar en este tipo de tecnología. Evidentemente, esto va a permitir una penetración de energías limpias... ...mucho más grande de la que tenemos ahora. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... ...